Seguimos, dejamos la salsa y lo vamos al merengue, porque si yo les hago así, en Juan Luis Guerra, por supuesto, porque se viene un conciertazo, así es. Este hombre directamente de República Dominicana viene a Ecuador a deleitar al público, por supuesto, el próximo 11 de julio en Quito y el 13 de julio en Guayaquil. Donde el intérprete de la llave de mi corazón, que me des tu cariño, el Niágara en bicicleta y muchas canciones más, no muestra realmente ninguna exigencia en las peticiones que ha hecho por su visita a nuestro país. Nuestra reportera Karen Lazo conversó con Jaime Salame, uno de los promotores del concierto, y nos da más detalles al respecto. Veamos. Este 10 de julio el cantante Juan Luis Guerra pisará el suelo ecuatoriano para brindar sus conciertos en Quito y Guayaquil. En su segunda visita, no muestra mayor exigencia a los promotores del concierto. Te soy sincero, Juan Luis Guerra es una persona muy sencilla, muy centrada, él no anda con poses, no anda con exigencias. Más bien, él se presta para todo lo que uno le necesite de él. Él es súper predispuesto a todo lo que uno necesite de él. Obviamente ya en la parte técnica, obviamente sí hay exigencias por tratarse de un artista grande, obviamente. Ahora, aparte de él, o sea, no ha tenido como que nada de exigencia que un agua especial, que un aroma, que unas flores, que algún vinito, naves. No, en absoluto. Lo único que obviamente pide un artista ya de la talla de él es la suite presidencial, va a estar hospedado en un prestigioso hotel de la ciudad. De ahí, por experiencia de la vez pasada, él incluso solicitó que sea comida local. Ah, comida ecuatoriana, o sea, que va a probar. Sí, él no pide nada de comida gourmet o comida internacional, no, no, siempre le gusta comer la... La comida típica de cada país que visite. Exactamente. Sí, de ahí, bueno, obviamente se lo transportará en un carro, obviamente, de acuerdo también a su petición, pero nada del otro mundo como hay artistas que te piden Mercedes-Benz del año o carros 4x4 o limusinas. No, 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 no. Él es una persona súper, súper, a ti yo, sencilla y más complicada. El cantante llega con 33 personas de diferentes países como República Dominicana, México, Nueva York, Puerto Rico y demás países, quienes pertenecen al staff del cantante. Les hago una cordial invitación a toda la gente, no solo a la gente de Guayaquil, a la gente de Guayaquil y sus alrededores, porque siempre viene mucha gente de ciudades cercanas, a este espectacular concierto, se trata de un artista, el artista top de la música bachata y de la música merengue de República Dominicana. Y las entradas las pueden adquirir en Musicalísimo Ticket Show de San Marino, Mall del Sol y Village Plaza. Estamos seguros que Juan Luis Guerra visitará por tercera ocasión nuestro país por el trato y la bienvenida que siempre se le ha dado. Karen Lazo, Prensa Rosa. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer rumor.